El Jaragua era significante, polivalente y versátil de múltiples significados conjugados, convirtiéndose a lo largo del tiempo en un símbolo de un conjunto de lugares de la memoria común de los dominicanos. Esta plataforma es importante para valorar en su justa medida lo que significó este edificio, pero también entender el edificio y reflexionar, que esa parte tenemos que hacer a nosotros, sobre qué vamos a hacer en el presente. Este es un libro que más que para arquitectos debe ser para dominicanos y esa fue la propuesta que le hice a Alex. Si esa historia no se contaba ahora, nosotros entendimos que nadie la iba a contar.